El día de estreno vamos a contarles del estreno de A la Cuenta de Tres que se emite desde hoy en la mañana en la pantalla de TV Perú. Un programa con tres estilos y tres enfoques diferentes de variados temas. Información de actualidad, temas de interés y entrevistas en A la Cuenta de Tres. En el estreno las conductoras del programa hablaron sobre esta nueva propuesta en las pantallas de TV Perú. A la Cuenta de Tres es un programa que va a haber de política, de cultura, de entretenimiento, de temas sociales y sin duda estamos apostando a eso. Todo esto sin dejar el juego, la música y el buen humor. Cecilia Brozovich nos contó cómo se siente en la conducción de este nuevo programa. Orgullosa de compartir este espacio con dos mujeres inteligentes, empoderadas, profesionales, con una opinión sólida, con sustento y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Y por supuesto hacer de esto un diálogo de ida y de vuelta en donde también nos escriban, nos manden sus dudas, sus consultas para los profesionales que nos van a acompañar también, denuncias, ¿por qué no? Carla Jarada completa el trío de conductoras de A la Cuenta de Tres, una plataforma democrática que busca empoderar a la mujer para mejorar su calidad de vida sin ser feminista. La periodista hizo la invitación para no perderse el programa. Bueno, aquí los invitamos a todos y todas, por supuesto, a que nos sigan de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Somos tres mujeres empoderadas, pero efectivamente los temas no solamente son de mujer, sino son temas para todos en A la Cuenta de Tres. La invitación está hecha de lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde a la Cuenta de Tres por TV Perú, una nueva opción de información.